Cuba Información Este lunes se producía la tercera ronda de diálogo entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos en el camino de la normalización de las relaciones entre ambos países, entre ambos gobiernos y leemos algunas noticias positivas en el sentido de este restablecimiento de relaciones Por ejemplo, se reanudan por primera vez desde el año 1958 los vuelos entre la ciudad norteamericana de Nueva Orleans y La Habana También se anuncia un vuelo desde Nueva York Sin embargo, leemos por otro lado y en el lado negativo de la balanza que el Departamento del Tesoro ha vuelto a multar a una nueva entidad financiera gran entidad financiera en este caso alemana el segundo banco de Alemania, el Commerzbank con 1.700 millones de dólares precisamente por las transacciones que ha hecho en los últimos tiempos con Cuba y también con otros países sometidos a sanciones como es el caso de Sudán o Irán y bueno, hay poca información sobre esta tercera ronda de negociaciones el New York Times decía que ha sido muy fructífera y sabemos que el New York Times tiene hilo directo con la Casa Blanca así que imaginamos, o parece que se intuye en todo esto que en el gobierno de Estados Unidos hay cierta prisa por llevar a buen puerto este diálogo Bueno, yo quiero pensar que tal vez este hecho de que no haya trascendido es que me parece que de momento hay dos posiciones muy encontradas Bruno Rodríguez decía y esta vez ya lo decía concretamente que ellos pensaban que era importante para Cuba que se le retire de la lista de los países terroristas y en segundo lugar que se solucione el problema del banco para la sede de la sección de intereses en Estados Unidos y por otro lado los Estados Unidos parece que también lo han dicho claramente que ellos lo que quieren es tener más gente yo quiero pensar que este diálogo ha sido a puertas cerradas porque me imagino que al estar las posiciones tan encontradas también hay la posibilidad de que esto termine quedándose lo decía Chomsky el otro día no estamos en proceso de normalización o sea, no se están normalizando las relaciones estamos dando los pasos previos a empezar a normalizar estas relaciones yo creo que es importante porque hemos comentado en la mesa anterior como Estados Unidos está intentando utilizar este mismo proceso de negociaciones para golear a Venezuela, para golear a Latinoamérica y yo creo que los latinoamericanos obviamente los cubanos tienen muy claro un proceso de negociación que con arduas diferencias se dio entre un movimiento guerrillero el M19 en Colombia y el gobierno y también lo que pasó con la guerrilla guatemalteca yo creo que los cubanos ni los latinoamericanos vamos a permitir que fruto de este proceso de negociaciones nos intenten imponer o nos intenten perjudicar así que yo creo que a la final esta reunión fue a puerta cerrada porque se dijeron a ver no nos vais a meter el dedo no van por ahí y si siguen sentados pues yo creo que esa es la buena señal efectivamente como en uno de los artículos había uno que mencionaba a Nam Chomsky que estuvo en Argentina como el director del Mundo Diplomatique que decía que efectivamente son los primeros pasos para futuras negociaciones que todavía no son no es una normalización de la relación entre Cuba y Estados Unidos y luego lo propio de Estados Unidos la que iba a negociar la que iba a negociar dijo que para esta vez no necesitaban hacer más publicidad para ese encuentro que tenía que ser algo normal como ya habían hecho los primeros pasos y luego parece que lo que le importa lo que le importa a ellos lo que le importa a ellos es la las relaciones diplomáticas que quieren normalizar las relaciones diplomáticas pero también sobre esas relaciones el desplazamiento de los diplomáticos norteamericanos dentro de Cuba y parece que no y como se llama dentro de Washington por ejemplo con la oficina de interés anteriormente los diplomáticos cubanos no podían no pueden salir de de la capital sin embargo parece que todavía no están mencionando eso sino su propio diplomático en La Habana para poder salir de La Habana hasta Santiago de Cuba sin problema y parece que eso es lo que están priorizando Bueno, no cabe duda que es un proceso complejo y lo que tenemos claro y lo que hay que trasladarle a la opinión pública y a nuestros oyentes es que los principios de la revolución cubana no son negociables eso lo expresó bien claro el presidente Raúl Castro es la es la piedra angular de 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 todo este proceso es fiel a la trayectoria de Cuba de la revolución cubana del pueblo y Estados Unidos no puede pretender imponer ni y en esta ocasión yo hemos dicho en anteriores programas que posiblemente sea la primera vez que Estados Unidos se enfrente a una situación en la cual tenga que dialogar de igual a igual y que se le exige de igual a igual con pleno respeto a la soberanía nacional con y desde luego hay que decir que Estados Unidos tiene mucho pero mucho que que avanzar en el respeto a la dignidad a la soberanía a la independencia de Cuba y de otros pueblos Cuba es el país agredido el pueblo cubano ha sido agredido durante 55 años por ese por ese país esa potencia imperialista de modo que la complejidad de estas de estas conversaciones necesarias por supuesto para ir en ese camino deseado de restablecer las relaciones diplomáticas pues tienen una serie de de obstáculos que está por ver si Estados Unidos mantiene la voluntad de ir quitando esos obstáculos y llegar a un punto donde efectivamente de confianza de respeto pues se restablezca las relaciones diplomáticas que no quiere decir ese restablecimiento que se desmonte ese andamiaje criminal que tiene que es el bloqueo económico, financiero y comercial y también otros aspectos de los vínculos bilaterales como por ejemplo la existencia de la base militar norteamericana en Guantánamo contraria a los deseos del pueblo cubano una base que está puesta ahí está situada de forma ilegal y que el pueblo cubano no la quiere entonces eso también estará en lo sucesivo en la mesa de negociación y de conversación y por otra parte está el hecho de que Estados Unidos evidentemente con la situación que está la agresión que está sufriendo el pueblo bolivariano pues hay una estrategia hay una estrategia geopolítica donde están jugando Cuba y Venezuela son dos países de una gran importancia Cuba por lo que representa el ejemplo político moral de un país pequeño del Caribe que se ha enfrentado durante 55 años la potencia imperialista más agresiva y poderosa de la historia invicta o sea no ha podido doblegar la resistencia del pueblo cubano y por otro lado está Venezuela con las reservas probadas de hidrocarburos más grandes más importantes del mundo las mayores reservas mundiales y lo que significa para este mapa que se está configurando en la región que es un mapa que es una frontera fuerte vaya a dar muy alto para la política las pretensiones de Estados en las regiones de modo que tendrá necesariamente que cambiar su discurso y estas conversaciones estos vínculos con Cuba estas negociaciones para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas pues yo creo que son ahora decisivas para precisamente para Estados Unidos bueno decía Nanchonsky ese sociólogo lingüista semiótico norteamericano hace unos días en Buenos Aires que le recordaba que el bloqueo sigue ahí y lo decía para la gente que parece que no se entera de lo que pasa el presidente de Bolivia Evo Morales decía que sería una buena oportunidad la próxima cumbre de las Américas a celebrar ahora mismo ya en abril una buena oportunidad para anunciar el fin o al menos el comienzo del fin del bloqueo económico o al menos de una buena parte de aquellas medidas presidenciales que pueden abrir el camino al bloqueo incluso dejar el bloqueo como una especie de cascarón o de esqueleto el presidente Obama por ejemplo puede ir habilitando legalizando digamos el comercio de determinados sectores estratégicos de la economía estadounidense y cubana que puedan negociar que se puedan comprar y vender productos entre ambos países eso lo puede hacer incluso sin tener la posibilidad de que las empresas subsidiarias en terceros países lo puedan hacer que es la gran paradoja él podría permitir que las grandes empresas norteamericanas vendan a Cuba y que Cuba venda a Estados Unidos lo podría permitir mediante una firma pero sin embargo tiene que pasar por el Congreso poder permitir que las subsidiarias de esas compañías norteamericanas que estén en Japón o en Europa lo hagan puedan vender a Cuba una verdadera paradoja y bueno indudablemente estamos ante un cambio de fichas ante un tablero que se complica en el sentido de que Cuba parece que le han levantado un poco el pie a la presión pero sin embargo se lo están metiendo a la pieza principal del tablero en cuanto a los intereses económicos de Estados Unidos que es Venezuela y finalmente bueno van directamente a por los enormes recursos petrolíferos también estamos viendo en los últimos días cómo atacan de una manera clarísima los sectores de la derecha de la oligarquía brasileña al gobierno de Dilma Rousseff finalmente bueno con mensajes clarísimamente dirigidos a la privatización de Petrobras y de la industria petrolera es decir que estamos ante un momento difícil y yo diría que este año va a ser crucial en el escenario de América Latina sino las fuerzas revolucionarias patrióticas y antiimperialistas como nunca en estos últimos años deben estar unidas firmemente unidas y ser un valladar infranqueable para la política de Estados Unidos está claro que Estados Unidos está jugando la base quiere retomar su control y su dominio en América Latina para ello hay dos países que ellos quisieran borrarlo de ese mapa que es Cuba y Venezuela o uno u otro y ahí están entonces ese acercamiento de Cuba claro el pueblo cubano la experiencia que tiene la dirección de la revolución cubana sabe lo que hay detrás de esa fachada con la cual viene Estados Unidos pero se encuentra con que como bien se ha planteado la América Latina y el Caribe de hoy no es la de hace 20 años atrás y entonces vamos a ver esta cumbre de las Américas realmente será interesante para ver qué posición qué va a decir Barack Obama y lo que dijo Evo Morales está clarísimo o sea Barack Obama debe llegar a la cumbre de Estados de las Américas con un primero desmantelando esta agresión hacia Venezuela y eliminando el bloqueo económico financiero y comercial a Cuba a partir de ahí entonces pudiera crearse un ambiente de concordia de paz de buenas relaciones etcétera 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 si no hace eso va a haber un enfrentamiento bueno tremendo y entonces Estados Unidos se va a encontrar que como se dice en Cuba se le fue el tren ya se le fue el tren del dominio y ya los pueblos latinoamericanos y caribeños pues han aprendido bien la lección tienen experiencia y la unidad es lo que permite mantener los planes de desarrollo la supervivencia la dignidad la soberanía y la independencia de eso